La continuidad del espectáculo, la cuarta fecha del karting, el gran premio Tristán Combustibles en el circuito Juan Carlos Romero del Automotoclub Lezama. Vamos con la grilla de partida de la segunda de las series. En este caso Daniel Galarregui en el primer lugar, Darío Cieri por afuera, Ezequiel Begaites, Ezequiel Equicito, Abel Bianchi, Jorge Valerio, José Marruedo, Pablo Desbarat, Luis Rubén Urrupuru, los que iban a alargar en la segunda serie. Se hay vueltas al circuito a 900 metros, la vuelta previa nos quedamos con ellos, ahí estamos para la alargada, el semáforo que pasa verde acelera muy bien. Galarregui, el hombre de la máquina número 28, que estuvo siendo testeada por Valdi Corona. Ahí está el trompo del número 29, que se quedaba José Marruedo, en ese lugar iba a quedar retrasado. Mientras tanto, la lucha en todos los puestos. Los primeros en esta vuelta iban a ser Galarregui, Cieri, el Chascomuniense, Begaites y más atrás la lucha entre Bianchi, Equicito y Valerio. Ahí lo tenemos en la penúltima curva del circuito, el trencito, todos juntos, todos quieren doblar y una por allí otra vez un trompo, en este caso, de la máquina número 32 de Urrupuru. Vuelta número 2, mucha lucha por el tercer puesto entre tres pilotos. Esto hace que se acerquen los demás atrás, en este caso, Valerio. Y aquí otro trompo, lamentablemente, el del piloto número 22, Bianchi, que se iba a retrasar a causa de la entrada allí en los mixtos. Mientras tanto, como vemos, allí los muchachos no se perdonan nada. Los que están peleando por el tercer puesto, Equicito, entre ellos por allí, tratando de lograr alguna posición mejor. De Barazzi también, de Barazzi, perdón, que estaba por allí en la lucha mientras los primeros lograban separarse. Logra una pequeña ventaja Galarregui. Esta iba a ser, a la postre, la serie más rápida de la categoría 150, de la cual se iba a redisputar tres. Esta bandera amarilla agitada para un piloto que quedaba por allí complicado, nuevamente marruedo, que hacía un trompo y que se iba a retrasar. Acá está la lucha, acá vienen los chicos buscándose por todos lados, realmente a la chapa o a los pontonazos, podríamos decir. El primero que logra la ventaja, sobre el segundo que ahora viene a ser acosado por los que venían luchando por la tercera posición. Nuevamente Galarregui con un nuevo paso por los mixtos, lo vemos. Y aquí la lucha, aquí se logra ganar y queda con algún inconveniente, si eri hace la seña muy clara y logran de esta manera el 21 de Ezequiel, Equicito y el 30 de Vietes ubicarse en la segunda y la tercera posición, quedando relegado a la cuarta, el de Chascomús. Tenemos el puntero que aprovechó esta lucha de estos tres pilotos para lograr una diferencia que lo iba a llevar a ser muy tranquilo la otra vuelta y a lograr, volvemos a repetir, la serie más rápida de la tarde. Máquina que estuvo testeada y nos cuenta después el piloto, que le hizo un montón de cambios el piloto internacional, Valdi Coronas, el chascomunense, que estuvo en la carrera de los 150 invitados. Ahí tenemos penúltima curva del circuito, ahora ya ubicados, Equicito, Segundo, Vietes, Tercero y Cier y Cuarto. El hombre que va en la punta, ahí va a buscar la bandera Cuadros, Gala Regui, lo vemos en una última vuelta, allí en Los Mixtos, con buena diferencia, otro trompo en este caso de la máquina número 10, perdón, de Valerio, que se iba a retrasar y ahí estamos. Vamos, recta principal, aceleración a fondo, bandera Cuadros, primero Daniel Gala Regui, segundo Ezequiel Equicito, tercero Ezequiel Vietes, cuarto Darío Cieri y quinto Pablo Desbarat, el tiempo para la serie 4.29, 4.69. Luego se ubicaron Urruz Puru, Bianchi, Valerio, Marruedo y Chiorno. ¡Gracias!